Bueno amigos, pues adivinen en dónde nos encontramos el día de hoy. Nos encontramos en Avenida... ¿Dónde nos encontramos, Carlos? Avenida... Avenida Pino Suárez. Más o menos combinando a lo que vincula con... Pues con la terminal para allá. Pero sí, esa es la Avenida Pino Suárez. ¿El qué vamos a realizar, Rey, el día de hoy? Pues el día de hoy vamos a analizar y pues personalmente ver ciertas observaciones de lo que sería hoy el tren interurbano que conecta Ciudad de México con Sinacantepec que sería Ciudad de México-Toluca en conclusión. Exactamente. Entonces estamos aquí en lo que es la... ¿Qué sería? Una primera parada, ¿no? Una parada de las varias que tiene. La primera de Sina, aquí la de Las Torres y posteriormente pues al parecer Escrisa y luego Lerma y así sucesivamente. Así es que sin más amigos, pues aquí está el nuevo video que les vamos a compartir en esta ocasión para todos ustedes. En colaboración con el buen amigo DJ Carlos. Ahí sonido campos, así es que sin más, les compartimos más adelante, ¿sale? Sí. Pues ya nos encontramos aquí. Ahí como pueden darse cuenta, ahí está el letrero de las paradas del tren interurbano en esta ocasión. El tren al parecer se inauguró el día viernes. Hoy estamos grabando y compartiendo para todos ustedes en día lunes. Así es que pues esto es la novedad aquí en Toluca. Y sin más, les sigo compartiendo, ¿sale? Tú suben. Bueno amigos, pues nosotros ya nos dirigimos hacia lo que es aquí la parada del tren. Ahí en compañía de mi buen amigo Carlos. Pues al parecer algo, algo de gente aquí con la, con la novedad. Así es que pues vamos a tratar de compartirles las mejores imágenes. Ahí en esta ocasión, la poderosísima bandera de México. Así es que pues vamos a ver qué tal amigos. Ojalá que sí nos, nos dejen grabar, que no nos diga nada. Y les seguimos compartiendo. Estamos estrenando tren interurbano. Y como comenta el buen amigo Carlos, ya desde hace mucho tiempo estaba este proyecto. Más y en cambio apenas se concluyó. Apenas lo inauguraron. Les comento, el día viernes. Así es que nosotros pues seguimos avanzando. Ahí les vamos a compartir las mejores tomas que podamos sacar en esta ocasión. Y pues si podemos entrevistar a una que otra persona y nos pueda dar su punto de vista, pues se los compartiremos por este medio. ¿Sale? Bueno amigos, como pueden darse cuenta aquí, ya tienen un sistema de escaleras eléctricas y un sistema de escaleras pues normales. Hay para la gente que pues guste su preferencia. Nosotros pues vamos conociendo aquí todo lo que pues nos ofrece. Ahí también hay una parte de elevador. Pero pues no se ve gente que lo esté utilizando. Así es que pues nosotros vamos a ocupar las escaleras. Así es que nosotros seguimos compartiéndoles las mejores tomas. ¿Sale? Bueno amigos, nosotros preferimos 100% las escaleras normales que las eléctricas. Aunque al parecer las normales son de salida y las eléctricas son de entrada. Pero pues ahí continuamos nosotros con pues este pequeño vlog. Así es que esperemos lo apoyen, les guste, les sea de utilidad y pues seguimos avanzando. ¿Sale? Ahorita vamos a ver qué ruta pues tomamos para que pues puedan ustedes apreciar lo que es esta novedad del tren interurbano. Yo la verdad es que nunca pensé realmente venir y hacerles un vlog. Pero pues todo sea por el contenido amigos. Así es que aprovechen, eh, aprovechen. Bueno amigos, aquí les compartimos. Vamos a realizar nuestro primer viaje. Yo como les comento nunca pensé en realizarlo. La verdad yo soy bien miedoso para este tipo de cosas. Más sin encambio pues por el contenido y porque ustedes puedan conocer un poquito más de lo que es este nuevo método de transporte público. Ahorita vamos a hacer un viaje de aquí de Toluca. Aquí de las torres hacia Lerma. Así es que pues vamos a compartirles esta experiencia amigos. Así es que aprovechen, apoyen muchísimo el contenido aquí de su amigo Flavio López. Ya nos encontramos aquí en lo que es esta, pues estación, esta parada. Así es que sin más, les seguimos compartiendo. ¿Sale? ¿Ya estás listo Rey o qué? Sí, ya. ¿Sí? ¿No le tienes miedo? Nada, ¿tú? No, yo sí, güey. Yo soy bien miedoso, la neta. No, pues la verdad es una experiencia pues bastante cool, ¿no? Que nos vamos a llevar el día de hoy. Y luego pues gratuitamente. ¿Qué más quieres? Max, pero vamos a ir en las alturas, Rey. ¿No tienes miedo a que se caiga? Ya ni modo, ¿no? Ya ni modo. No manches. La ven, ven. Ahí está amigos, la nueva nave del transporte público aquí en Toluca. Ya está, me siento en Ciudad de México. Ahí el buen amigo Carlos echándole ganas a su vlog en esta ocasión. Así es que, ánimo amigos y todo sea, todo sea por el contenido, ¿sale? A ver si no nos estampamos. Vente, Rey. Ahí están las primeras imágenes, así es que, sí, la neta, sí, eh. A ver si alcanzamos el lugar, ¿no, tres? Lleva acá, ¿no? Ah, donde está el río. Pero al revés, Rey. Porque si no así... ¿Dónde? Vente. Vamos a alcanzar un lugar ahí, pero que vaya en dirección. Ahí, siéntate, o siéntate ahí. ¿Dónde? Donde quieras. Ya ha sido ahí. ¿Cómo ves, Rey? ¿Emocionado o no? ¿Mande? ¿Emocionado o no? Sí, ¿no? ¿Y si nos caemos? Ya, ni modo. ¿Ya qué, no? Todo por parte de los... Todo por los seguidores, ¿no? Sí, todo por los seguidores. Pues ahí está, amigos. Ya agarramos ruta hacia Lerma. Bueno, es lo que nos dijeron. Ya si nos llevan para otro lado, ni modo, ¿verdad? Ahí está, amigos. Así es que avanzamos, Ale. Yo no voy a ir para México y yo voy a buscar ver a... ¿Quieres ser más fácil? Sí, sí. ¿Entonces? ¿Qué pasa? ¿De dónde? ¿Ya nos bajamos? No, ¿qué? ¿A dónde vamos, Rey? Pues... ¿Ale, hermano? ¿Cómo ves? Así es, amigos. Ahorita nos dirigimos hacia Lerma. Ahorita acaba de hacer una parada aquí. La parada de Metepeja, al parecer. Así es que nosotros les compartimos. ¿Ale? Vamos a concluir bien nuestra bajada, nuestra parada hasta... Hasta lo que es Lerma. Pero ahí como pueden darse cuenta, pues ya... Ya, este... Entró un poco más de gente. Ahí disculpen un poco nuestra... Nuestra habla en esta ocasión. Pero es que... La verdad, yo en lo personal sí soy 100% miedoso a las alturas. Así es que... Pues todo sea por... Por el contenido. Ahí, siéntate. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo ves, Rey? No, pues... Está... Está bastante cool, ¿no? No, es... Tú no le tienes miedo a las alturas, nada. ¿Tú sí? Yo sí, güey. ¿Estás nervioso? Ya no tanto, pero... Ya no tanto, pero... Un poco todavía. Todo sea por... Los seguidores, ¿no? Ahí sí seguimos, amigos, ¿sale? ¿Tren interurbano? ¿Tren interurbano? ¿Tren interurbano? 57. Pero de Sina Grandepega hasta Ciudad de México, ¿no? Así es, Rey. No nos vamos hasta el defectuoso, tú, dí. ¿Está ganado ya o sí? Sí. ¿Qué te pareció? Pues ahí está, amigos. Ya agarramos ruta. En esta ocasión ya llegamos a lo que es aquí Lerma. La verdad no se tardó para nada. Muy, muy bonito el transporte. La primera impresión, pues... Muy buena. Como en esa ocasión en el... En el metro. Ahora en el tren. Así es que, pues... Espero disfruten estas imágenes que... Pues no se tenían planeadas. Pero más sin encambio ya las realizamos. Ya venimos aquí a conocer esta... Nueva experiencia. Esta nueva forma de... Transportarse aquí en el poderosísimo insurgente. En el tren interurbano de Toluquita la Bella. Así es que sin más, amigos. Pues estamos en esta ocasión en Lerma. Ahorita vamos a realizar nuestro retorno. Bueno, yo la verdad es que... Ahí mi voz me va a delatar. Como pueden ustedes escuchar. Estamos sofocados. Nos falta un poquito el aire por los nervios. Por la altura. Entonces, pues... Aún así, nosotros continuamos compartiéndoles, pues... Nuestras experiencias. De dónde es que nos dirigimos. Qué es lo que andamos conociendo. Y pues en esta ocasión le tocó... Al tren interurbano. Ahí les comparto. La parada dice Lerma. Ahí ven la cantidad de gente que... Viajó con nosotros en esta ocasión. Así es que vamos a esperar ahorita, pues... Nuestra... Nuestra vuelta. Nuestro regreso. Ahí está Lerma. Ahí toda la bandera del día de hoy. Qué chulada, amigos. Qué chulada. Ojalá que... Pues como les comento. Apoyen ahí bastante... El contenido de su amigo Flavio López. Ahí en colaboración con el buen amigo... Carlos. Que en esta ocasión nos acompaña. Ahí igual puedan chutarse su nuevo video. ¿Qué hay? Tenemos que esperar una hora porque ya se va de regreso. No, que una hora. No, manche. No, la toma de toma es el de regreso igual. Sí. Y este... Pues así las cosas, amigos. Así es que pues ahorita vamos a... A tomarlo de vuelta. ¿Cómo ves, Rey? No, pues que de A6. Muy tecnológico, innovador. En el tren interurbano, ¿no? Sí, modo. Y luego totalmente gratis. Pues vengan, amigos. Los invitamos a que vivan la experiencia. La verdad es que es todo este mes. También se hay transporte por parte de Línea Teo. Totalmente gratuito. Así es que pues, no se lo pueden perder. Bienvenidos. Ahí está, amigos. Ya les hizo la bienvenida. El buen amigo Carlos. En esta ocasión colaborando con nosotros para el canal de su amigo Flavio López. Así es que les seguimos compartiendo ahí las imágenes. Ya saben que nosotros acostumbramos a realizar así nuestros videos. Tal cual lo que es un blog. Y pues nosotros les compartimos aquí las mejores tomas. Nosotros hacemos lo mejor que se puede en nuestro trabajo. Así es que pues... ¿Qué? ¿Para dónde nos vamos o qué, Rey? Pues yo creo que para bajito, ¿no? Estamos en el viernes. Aquí está, amigos. Ahí, como pueden ustedes darse cuenta, ahí es la parada, la terminal del Insurgente. Aquí en Lerma. Esta es la parada de Lerma. Estamos compartiendo las diferentes tomas, los diferentes ángulos. Para que ustedes que vienen por primera vez, al igual que nosotros, pues puedan identificar un poco mejor el lugar. Así es que pues, ánimo, amigos. Lo bueno que todavía es temprano. Todavía tenemos buena luz para aprovechar las mejores imágenes. Y sin más les seguimos compartiendo, ¿sale? Ahí, como pueden ver, amigos, hay una gran cantidad de gente esperando el transporte de vuelta, al igual que nosotros. Así es que pues, les compartimos ahí lo que va a ser el ingreso de vuelta en dirección hacia Sinacantepec. Es una gran cantidad de gente la que hay aquí. Hace un rato que tomamos el tren. No había tanta gente esperando, pero en esta ocasión hubo un poco más. Pues aquí venimos con el buen Carlos, ahí avanzando en su blog. Así es que, ¿cómo ves, rey? No, pues la verdad, está bastante chulo, bastante guapito. Una estética bastante buena. Sí, sí, sí. También aquí el gran amigo Flavio está haciendo su video, blog. Ahí nos giramos de cámara. Pues cámara, cámara. Pues así es, amigo, en esta ocasión. Compartiendo para el buen amigo Carlos. Compartiendo para nuestro canal. Ahí al ratito chútense el video. Más o menos como a las 8 o 9 de la noche, pues se va a estar estrenando. Y sin más, le seguimos compartiendo, ¿sale? Como ven, un detrás de cámara. Así es. El amigo Flavio. Como diría el Dragon Ball, cuide que está haciendo la fusión. Así es. Bien padrotes, bien padrotes, la neta. ¿Sí o no? Sí. Así es como continuamos el viaje, amigos. Vamos en dirección hacia Asinacantepec. Ahí como pueden darse cuenta, es el camino. Ahorita va un poco más fuerte que cuando veníamos. Así es que nosotros les compartimos tal cual nuestra experiencia en esta ocasión. Y yo creo que ya va a ser un hábito en que les compartamos la forma de trasladarnos en este tipo de transporte público. Así es que, pues ánimo, amigos. Y no pierdan la oportunidad de venir a conocer el tren interurbano de Toluca. Solamente ahorita cuenta con las estaciones de Lerma, Asinacantepec, Metepec. Así es que próximamente, ya que avancen, el proyecto está destinado a llegar a Ciudad de México. Así es que sin más, les seguimos compartiendo, ¿sale? Pues bueno, amigos. Ya vamos del trayecto de Derma, es de Toluca. Luego, para finalizar, si me gusta. ¿Ahora es que es el avión? Las de Pro, recién. ¿Las de Pro? Sí. Es de Pro. Michael. Es de Pro. ¿Las de Pro. ¿Las de Pro. Mi nombre es Flamio. ¿Qué es el amor? Bueno amigos, pues hemos llegado aquí a lo que es esta parada de Sinacantepec. Ahí el buen amigo Carlos avanzándole a su blog del día de hoy. Ahí les comparto las imágenes, Ale. Ahí como pueden ver, pues ahí dice las estaciones. Sí, ya llegamos, ya llegamos. Así es que pues ya lo recorrimos de lado prácticamente en esta ocasión. La ruta de Sinacantepec a Lerma. De Lerma hacia Sinacantepec. Así es que pues ánimo amigos. Nosotros pues les seguimos compartiendo aquí esta nueva experiencia. Bueno amigos, pues aquí les comparto una parte de lo que es el estacionamiento en esta parada, en esta terminal de lo que es el tren interurbano, el insurgente. Aquí en Sinacantepec. Ahí ya les compartimos lo que fue la ruta en dirección hacia Lerma. Y ahí como pueden notar ya estamos un poco más tranquilos. Ya tomamos varias rutas en esta ocasión. Así es que pues disfruten. Ya van a ser aproximadamente seis y media de la tarde. Así es que vean nada más que maravilla ya. Pues esto es un recurso muy muy necesario para la movilidad aquí del estado. Específicamente para lo que es Toluca. La verdad es que es algo muy padrote, algo muy innovador. Muy muy moderno. La verdad es que las instalaciones están bonitas, están muy bien. Así es que pues hay que cuidarlo, hay que aprovechar pues lo que nos ofrecen. También para podernos mover de un punto A hacia un punto B en esta nueva modalidad de lo que es el transporte público. Como lo es el tren interurbano insurgente que al día de hoy, 2023, pues se ha inaugurado. Se inauguró el pasado viernes, el día de hoy es lunes. Así es que pues ahí documentándoles un poco de lo que pues es esta nueva forma de transporte, transporte público aquí en el estado de México. Específicamente en la ciudad de Toluca. Así es que sin más amigos nosotros seguimos avanzando y ya les compartimos pues varios ángulos, varias tomas. Así es que pues al parecer hay buenas normas de seguridad. Ahí ya ahorita nos, pues nos recomendaron el tomar diferentes puntos. Igual ahí hay varios elevadores que por el momento pues no se pueden utilizar. Pero pues ya en su momento que lleguen a ser de utilidad pues ahí podremos compartirles nuevamente pues igual la tecnología. Y demás, en esta ocasión no pudimos grabar porque pues no, no estaban funcionando. Pero lo que pudimos compartir se los compartimos de la mejor manera. Ya saben, ahí el buen amigo Carlos echándole ganas en esta ocasión en su nuevo vlog. Así es que pues como les comenté en las tomas anteriores no teníamos pensado subirnos. La verdad yo no, no soy muy fan de las alturas. Más sin en cambio pues nos está yendo bien gracias a Dios ahí en el contenido. Entonces dije ¿por qué no vamos a aprovechar pues para documentarles este nuevo medio de transporte? Así es que pues aquí andamos, ya hicimos lo más difícil ¿no? Que fue la primera toma en dirección hacia el Erma y ahorita estamos un poco más calmados. Así es que sin más pues sigan disfrutando aquí de estas imágenes. Allá me viene un poco más a la orilla para tratar de abarcar otro ángulo diferente. Ahí para que vean qué chulada, qué chulada, qué chulada. Muy buena iluminación, un estacionamiento bastante amplio. Y pues ahí las avenidas principales. Así es que pues una logística muy buena, muy padrota. En tiempo pues llega uno bastante rápido. De Lerma hacia Sinacantepec, nos hicimos 10 minutos aproximadamente. Entonces ahí ustedes dirán. Así es que sin más, vámonos de vuelta amigos. Ya les concluimos ahí donde iniciamos este nuevo video. Sale. Pues ahí está amigos, ya el buen amigo Carlos. Al parecer va a ser acreedor de su tarjeta. Ahí en su video va a dar una extensa explicación de cómo es que funciona. Vamos a tratar de acercarnos a ver si. Si alcanzamos a escuchar cómo funciona esto. Si no ya se los compartimos más a detalle. Y bueno, como tal el costo de lo que queríamos nosotros, pero si metíamos por ejemplo 100 pesos. Ya no daba como tal cambio, ¿no? Se le daba todo el saldo. Se apropula el saldo y la tarjeta. Se apropula el saldo y la tarjeta. Pero si tú la quieres adquirir y solamente traes un billete de a 50 o de a 100, pues no te regresa el cambio. Sino que se abona tu cuenta, se abona tu saldo. Como les comento, pues ahorita es el transporte totalmente gratuito. No hay ningún costo, pero a partir del mes de octubre ya tendrá un costo de 15 pesitos. Ya tendrá un costo de 15 pesos la tarifa. Esa será la tarifa de 15 pesos. Así es que pues vayan adquiriendo ahí pues lo que es su tarjeta. Vayan pues metiéndole saldo de a poquito. Ustedes que toman esta ruta, ¿cómo ves, Rey? No, pues la verdad sí es bastante benéfico para todos nosotros, ¿no? Ya que el hecho de transbordarte de una parte a otra, pues te economiza tu dinero y aparte también te ahorras tiempo. Exactamente, más que nada el tiempo, amigos. Que es fundamental. Así es que pues, ánimo. Nosotros pues nada más sería eventual cuando lleguemos a ir a tocar a lo que es la Ciudad de México. Ya cuando tengamos que volar a los premios ahí de todo un influencer. ¿Sí o no, Rey? Así es. Pero menos no tomamos esta ruta. Así es que sin más nosotros pues les quisimos compartir aquí un poco de lo que pues es la novedad ahorita aquí en Toluca. Ahora, ahorita les comento que solamente son las rutas de Sinacantepec, Toluca, Metepec y Lerma. Así es que pues ánimo, amigos. Ya es un poquito tarde para nosotros. Así es que vamos a finalizar ahorita que estemos ya de vuelta ahí en Toluca Centro, ¿sale? Mientras les compartimos aquí las imágenes en las escaleras eléctricas. Como podemos observar pues es bastante gente la que nos está acompañando hoy en el zona de Traynal de Sinacantepec. Ya vamos a abordar lo que sería esta parte. Vamos a ver. ¿Dónde quieres un parado? Pues andas parados, ¿no? Aparte ya vamos a llegar, ¿no? Hay que buscar un asiento. Si alcanzamos, ven, Terren. Vamos más para allá a ver si acaso. Bueno, amigos, pues nosotros hemos llegado aquí a nuestro destino, Toluca Centro. Aquí es donde iniciamos nuestro video. Pero, pues ya saben cómo es Toluca, ¿no? Durante el día el calorón. Ahorita la lluvia que está todo lo que da. Así es que pues vamos a tenernos que esperar porque si no, no traemos impermeable, no traemos paraguas. Entonces, yo creo que va a estar así una media hora, pero, pues nosotros ya rescatamos ahí nuestro contenido en esta ocasión. Ahí les comparto lo que es la avenida. Está muy fuerte la lluvia, la neta, pero, pues lo bueno es que aquí no nos mojamos, pero, pues vamos a tenernos que esperar un buen tiempo para podernos ir de vuelta hacia San Lucas. Así es que sin más, ahorita que bajemos aquí de la estación, pues ya este, ya les comparto la vuelta, ¿sale? Ahí les compartimos las cascadas del tren interurbano, amigos, para que vean que estamos adelantados a nuestra, a nuestra época. Chau, no rey. Chau, no rey. La nueva modalidad del autolavado aquí del tren interurbano, amigos, ahí como les, como ustedes pueden darse cuenta, vean esta cascadisísima. Esto es Toluca la Bella, amigos, así es que ánimo. Teclas de punta. Bueno, amigos, pues en esta ocasión nosotros ya nos vamos de vuelta, ya estamos aquí en la última parada, que es Toluca Centro, de esto que es el tren interurbano. En esta ocasión en colaboración y compañía del buen amigo Carlos. Ahí les dejo el enlace para que, pues, lo sigan, puedan ver su video, unas tomas diferentes a las que realizamos nosotros. Así es que, pues, apoyen mucho el contenido del día de hoy, porque, pues, nos costó un poquito, ya que regularmente no somos tan fanáticos de las alturas, pero por el contenido y por ustedes, nos la rifamos en esta ocasión. Así es que, pues, ahí las rutas que tomamos fue en dirección hacia Lerma y de Lerma a Sinacantepec. ¿Cómo viste esta nueva aventura, rey? Pues, pues, bastante satisfactoria, la verdad, muy innovador, tecnológico, más que nada, ¿no? Y sobre todo, pues, un estilo de video que te pueda ayudar a la sociedad en general, ¿no? Ya que, pues, te estamos explicando las zonas, los horarios, como van a ver en los videos, cómo adquirir tu tarjeta, muy, muy importante la información que nos acaba de dar también, de igual forma, a todo el personal que integra, pues, el tren interurbano Insurgente, amigos. Así es que, pues, no se olviden darle y seguir la página de Flavio López. La verdad que, excelente contenido. Y, pues, ahí estamos, ya con día a la novedad, las manifestaciones, hechos relevantes, novedades que surgen ya con día aquí en San Lucas, San Antonio de la Isla y lugares aledaños, amigos. Así es, amigos, y en esta ocasión tocó nada más y nada menos que Toluquita la Bella. Ya les hemos compartido videos de este tipo, así es que, pues, en esta ocasión tocó el tren interurbano. Ahí, como dice el buen amigo Carlos, yo les compartí unos datos, unas tomas. Él les va a compartir otro tipo de información relacionado con lo mismo, pero, pues, cada quien tiene su aporte, su forma de expresarse y de compartir por medio de lo que es el video. Así es que, pues, gracias por habernos acompañado una vez más en una nueva experiencia, en un nuevo vlog. Hoy hubo vlog de lo que es la nueva serie El Mototaxi porque nos venimos aquí a lo que es el tren interurbano, pero mañana retomamos nuestra actividad. Ahí nos va a echar la mano el buen Carlos en una toma de lo que es nuestra nueva serie. Y por lo pronto, pues, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Y sin más, ya saben que yo soy su amigo Flavio López. Nos vemos en un próximo video, ¿sale? Gracias, Rey. Chao. Ahí nos vemos. Y hasta el próximo video. Gracias, amigo. Amigos.